Con el jugador César Yanis, que esta temporada va a reforzar a Potros del Este. César Yanis, ¿cómo te sientes? Bueno, primero que todo bien, me siento bien, bien contento de estar aquí, de venir a ver al equipo y tranquilo. Después de paso en Europa, vienes a Potros a buscar ese ritmo de competencia para luego después salir, pero ¿cuándo está o cuándo ya puede jugar o está habilitado César? Bueno, en realidad, en realidad todavía no está nada dicho. O sea, por ahí yo primero esperando esta semana a ver que salga algo, que es lo que estamos esperando. Y bueno, dependo de lo que pase esta semana, Dios quiera y me vaya afuera, que es lo que más deseo. O si no, me quedaría con el club aquí. Ok, quiere decir que todavía César Yanis está esperando todavía una oferta de afuera para poder jugar. Sí, correcto. Si no es así, entonces se queda aquí jugando en Potros. Sí, aún tengo contrato con ellos y sí, me quedaría aquí. ¿Y físicamente cómo te sientes? Bien, me siento bien, bastante bien. Entreno con ellos toda la semana y me siento bastante bien. Por último, mándale un saludo a la gente de Entres Fanáticos.